La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a través del GOES Hidrocarburos sigue contundente y dando resultados operativos por medio de la operación Gibraltar II. En las últimas horas, en el municipio de Puerto Boyacá lograron la captura de dos hombres, la incautación de 295 galones de hidrocarburos, un vehículo fluvial tipo canoa y la neutralización de una válvula. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a través del grupo de operaciones especiales hidrocarburos da un resultado contundente en esta parte de la región del país, donde logra la captura de dos personas, la inmovilización de una canoa, la neutralización de una válvula y la recuperación de 295 galones tipo gasolina. Con este resultado, nuestro grupo de operaciones especiales sigue la lucha frontal contra el apoderamiento de hidrocarburos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja por el delito de apoderamiento de hidrocarburos. Con este importante resultado, se afecta de manera contundente la captación de recursos de los grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto de hidrocarburos.